Posan para uno de los días más importantes de su vida profesional, el día en el que obtienen el título de enfermería. Son alumnas y alumnos de la Universitat de València. Me parecía que no iba a llegar, pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que muy feliz. Pues ha resultado ser más satisfactorio de lo que me pensaba que iba a ser, porque no era mi primera opción a priori, pero nada, primero ya descubrí que era lo que a mí me gustaba y me ha encantado. Me recuerdo cuando iba a hacer el selectivo, no tenía muy clara la carrera que quería hacer. Mi madre me dio una idea, la voy a agafar y estoy enamorada de la carrera. La verdad, para mí ver todas las familias, que tú te puedes ayudar, te puedes tirar una mano, para mí es muy satisfactorio. Y reunirse en este día tan especial supone una mezcla de emociones, en algunos casos incrementadas por visitas inesperadas. ¡Homen, hombre! ¡Ah, su novia! ¡No flores! ¡No flores! ¡No flores, Cristina! ¡Ah! 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 Ahora que lo percibo en perspectiva, había que tener valor para experimentar en clase y a la vez intentar explicar cuán importante es la filosofía y la política para la salud. Aquí siempre hemos estado cuatro años amparados por los profesores, pero luego ya tenéis que buscar la vida y asusta un poquillo la verdad. Antes de acabar, quien ha cursado un Erasmus ha tenido ocasión de comparar la formación de enfermería en diferentes países. En Italia puedo decir que es bastante competitivo, la verdad. El ámbito de la enfermería ya está muy desarrollado. He aprendido técnicas que aquí no habría conocido. Y por otro lado, por ejemplo en Letonia, sí que me he dado cuenta que los recursos que tienen allí no son tan avanzados como los que tenemos aquí, están más limitados. Y ahora que terminan, empiezan nuevos retos y sueños. A mí me gusta mucho el tema de las curas, me gusta mucho el tema de los tratamientos. Hasta que no la vives desde dentro no posees tu imagen de ella. Me quiero especializar en matrona y estoy en ello, estoy dando para leer ahora mismo. Me gustó mucho UCI. Estuve en la UCI del clínico y la verdad es que la cogí porque pensé que es donde más iba a aprender, pero además me ha gustado mucho. Entonces, si pudiera, me decantaría por paciente crítico. Con el título en la mano, sólo queda empezar a volar para alcanzar esas metas.